Hoy les traigo las 10 mejores parejas Yuri del anime. El Yuri es el género de anime que nos presenta historias de Shouhouai o amor entre chicas, ya sean parejas de chicas enamoradas o chicas con una amistad muy profunda. En la mayoría de los casos suelen ser historias soft, es decir, son historias románticas fáciles de entender, sin embargo los personajes Yuri suelen aparecer de manera sutil o directa en la mayoría de los animes. Algunas parejas pueden ser las protagonistas directas de la historia, personajes secundarios o pueden ser parejas shippeadas por los fans de la serie. Hoy les traemos a las 10 mejores parejas Yuri del anime. Sin más rodeos, comencemos con nuestro conteo. Puesto 10. Mari Wakatake y Ajinos en Kouji de Blood Drop. Tensitachi no Hikiyoku. Mari Wakatake es una estudiante de primer año en la Academia Kaiou, un internado para señoritas. En este lugar ella conoce a Ajinos en Kouji, la estudiante más destacada, popular de la escuela y segunda encargada de los dormitorios. El día que ambas chicas se conocen, Ajinos intenta asfixiar a Mari, por lo cual Mari comienza a sentir desagrado por su atacante. Sin embargo, esta pareja destaca dentro del mundo Yuri, pues conforme avanza la historia, podemos darnos cuenta que el vínculo entre estas chicas se remonta a 5 años atrás, cuando en la isla Kamioki, se desarrollaron una serie de experimentos extraterrestres, que ocasionaron que todos los habitantes de la isla murieran, excepto Mari. Lamentablemente Mari perdió la memoria, pero algo en su interior le decía que ya conocía a Ajinos. Nuestra destacada estudiante, resulta ser la salvadora de Mari y la extraterrestre que comandaba la nave Blue. Tal vez la relación entre ambas chicas no es exactamente romántica, pero dejan en la memoria de los fans que cuando quieres a alguien, no importan las diferencias, ni los sacrificios que debas hacer por la persona especial en tu vida. Puesto 9. Ange e Hilda de Keroz Ange. Tensitoryu 1 Rondo. La relación de Ange e Hilda es un poco complicada desde el comienzo, pues Ange, fue la princesa Angelice Ikaruga Mitsurugi del reino Mitsurugi, pero en su ceremonia de bautismo, se descubre que ella no puede utilizar el mana, lo cual la convierte en una persona norma. Las reglas de los humanos dictan que los normas no pueden vivir dentro de la sociedad, pues representan un peligro, por esa razón son desterradas en la mayoría de los casos, desde que son recién nacidas. Ange es enviada a la isla Arsenal, en donde se verá obligada a cazar dragones, pero debido a su personalidad activa y negación a la situación en la que se encuentra, es la causante de la muerte de la capitana Sola, la cual era la pareja de Hilda. Por dicha razón, Hilda siente una gran aversión hacia Ange, pero con el paso del tiempo su enemistad cambiará por una amistad y compañerismo profundo, sin embargo, Hilda comenzará a sentir un interés romántico por nuestra ex princesa. Muchos de los seguidores de esta serie, han deseado que esta pareja fuera una pareja Yuri oficial gracias a su relación de amor-odio que se desarrolla entre ellas. Puesto 8. Inugami Yachiyo y Nekoyama Susu de Inugami Santo Nekoyama-san. Inugami Santo Nekoyama-san es un anime de comedia Yuri, en donde dos adolescentes comienzan una relación de pareja. Sin embargo, ambas chicas se destacan, inicialmente, por sus personalidades y gustos. Inugami Yachiyo es alegre e hiperactiva, ama a los gatos y tiende a manifestar comportamientos de una chica masoquista, mientras que, Nekoyama Susu es una chica tsundere, tierna y ama a los perros. Ambas chicas, dentro de diversas situaciones, muestran como sus personalidades se complementan una de la otra, pues bien dicen que los polos opuestos se atraen. Además, cabe destacar que Nekoyama, a pesar de no ser tan extrovertida, suele demostrar sus celos cuando ve a alguna otra chica al lado de Inugami. Mientras que Inugami suele expresar sin vergüenza alguna, las fantasías lascivas que pasan por su mente, haciendo que Susu termine avergonzada y golpeando a Yachiyo. Puesto 7. Shizuma Anasono y Nagisa Aoi de Strawberry Panic. Nagisa Aoi es una estudiante recién transferida al internado para señoritas ST.Mietor. En este lugar conocerá la misteriosa y elegante Shizuma Anasono, mejor conocida como Etoile. La relación de esta pareja inició con un encuentro frente a un árbol que se encuentra en un claro de los jardines del enorme instituto en donde Nagisa se desmaya después de sentir la intensa mirada de Anasono. Los encuentros casuales de estas chicas son constantes, naciendo una amistad entre ambas chicas, pero, nuestra nostálgica Etoile comienza a sentir una atracción por Nagisa, sin embargo, el pasado de Shizuna y la inseguridad de Nagisa, hacen que su relación romántica no avance, pues no es fácil luchar contra el fantasma del primer amor de nuestra elegante Etoile. Kaori era una chica dos años menor que Shizuna, pero falleció debido a su frágil salud, este acontecimiento cambió la personalidad de Shizuna, ocasionando que cerrará su corazón. El hecho de luchar contra el recuerdo de la persona que uno ama, es lo que hace destacar a esta pareja, pues es difícil por parte de Shizuna dejar ir sus recuerdos de un amor perdido. Puesto 6. Fumi Mahoume y Yasuko Sugimoto de Aoyana. Todo inicia con un encuentro entre Fumi Mahoume, estudiante de primer año, y Yasuko Sugimoto, estudiante de tercer año y capitana del equipo de básquetbol de la preparatoria femenil Matsuoka. Podríamos considerar a este encuentro como un amor a primera vista, pues ambas chicas se sienten atraídas desde el momento en que se encuentran en la puerta de club de literatura. Ellas son un claro ejemplo de que las parejas no suelen ser para siempre, pues en la adolescencia, solemos pasar por un proceso de experimentación y crecimiento. Pero podemos destacar que ambas adolescentes se complementan, pues Fumi es una chica tranquila, seria y un poco tímida, mientras que Yasuko es una chica popular y con una personalidad directa, pues es la más admirada en la escuela y suele decir sin rodeos lo que piensa. Aunque, cuando se trata de los sentimientos, los papeles se invierten y Fumi demuestra ser un poco más madura en ese ámbito, pues al darse cuenta que su novia Yasuko tiene a alguien más en su corazón, y concluye su relación. Fumi se esforzará en superar sus sentimientos y continuar su vida, esto le permitirá recordar que su primer amor es su mejor amiga Akira Okudaira, quien siempre la ha ayudado y ha estado a su lado en los momentos difíciles, aún después de haberse separado durante un par de años. Puesto 5. Yumi Fukusawa y Sachiko Ogasawara de María Sama Agamiteru. La historia de Yumi Fukusawa y Sachiko Ogasawara, ambas estudiantes de la Academia Femenil Lilium, comienza gracias a que Tsutako Takeshima, amante de la fotografía y miembro del club de fotografía, les toma una foto juntas. Yumi es convencida por Tsutako para pedir permiso a Sachiko de usar esta foto en el festival escolar, sin embargo, al visitar la mansión de las rosas, punto de reunión del consejo estudiantil, Fumi termina en medio de un reto, donde Sachiko debe convencerla de convertirla en su software, hermana, o debía de ser la cenicienta de la obra de teatro en el festival escolar. Esta pareja de adolescentes, a pesar de no mostrar una relación tan abierta como en otras series, se destacan porque a pesar de ser de dos clases sociales diferentes, ellas se preocupan una de la otra, tratando de apoyarse en los momentos difíciles. Puesto 4. Asumu Osaragi y Yasuna Kamiizumi de Kasimashi. Gale Meets Gale. La pareja más peculiar de esta lista está conformada por Asumu Osaragi y Yasuna Kamiizumi. Al inicio de la historia Asumu es un chico de preparatoria y está enamorado de Yasuna, sin embargo, después de ser rechazado por Yasuna se ve envuelto en un accidente con una nave espacial, los extraterrestres reconstruyen el cuerpo del chico con un pequeño cambio. Asumu ahora es una hermosa jovencita. Mientras tanto, Yasuna desde pequeña padece un trastorno, el cual no le permite ver a los hombres. Ambas chicas, sienten un amor mutuo, aunque Asumu está indeciso entre corresponder los sentimientos de Yasuna o los de su amiga de la infancia Tomari Kurosu. Al final Asumu tendrá que decidir entre ambas chicas, ¿cuál será su elegida? Puesto 3. Imeko Kurosugawa y Chikane y Memilla de Kanazuki no Miko. La historia más trágica de esta lista está protagonizada por la reencarnación de la Miko del Sol, Imeko Kurosugawa y la Miko de la Luna, Chikane y Memilla. Ambas chicas comparten el día de cumpleaños y en su cumpleaños número 16, descubren que no son chicas comunes y corrientes y que su misión es la de sellar nuevamente al dios Orochi, que tiene planeado la destrucción de la humanidad. Sin embargo, lo que destaca a estas chicas, además de ser poderosas sacerdotisas, es que Chikane siempre ha estado enamorada de su querida y alegre amiga, pero mantiene sus sentimientos en secreto. Pero el guardar sus sentimientos, querer proteger a Imeko y ser la culpable de la muerte de la Miko del Sol en su vida pasada, hará que ella tome la decisión de ser ella lo que se sacrifique en esta vida, para así poder destruir a Orochi y salvar a la humanidad. En medio de la batalla, Imeko se da cuenta de su amor por la sacerdotisa de la Luna y hará la promesa de encontrarla nuevamente. Puesto 2. Ichino Searu y Tokaku Asuma de Akuma no Ridle. Asuma Tokaku es una asesina a sueldo que tiene como misión ser estudiante de la clase negra en el Instituto Youhou, junto a otras 11 asesinas. Todas estas chicas tienen por objetivo eliminar a Ichinosearu, sin embargo, sin saber la razón, Tokaku decide convertirse en la protectora de Aru. A pesar de estar en peligro, Aru decide confiar en Tokaku, y a medida que avanza el tiempo, Tokaku se dará cuenta que puede tener a alguien importante en su vida, lo suficiente como para poner en juego su vida. Pero como en toda relación, pueden existir malos entendidos, y en este caso, al derrotar a todas las asesinas, a ambas chicas se les revela que Aru es una Prime, una chica que tiene el poder de manipular a la gente para que estos hagan lo que ella desea, sin embargo, Aru no es consciente de ello, por lo cual, Tokaku decide demostrar que ella no ha sido manipulada. Así que intentará asesinar a Aru. Puesto 1. Aruka Tenoru y Michiru Kaiou de Visoujo Sensi Sailor Moon Crystal III. Desde su primera aparición en la década de los 90s, Aruka y Michiru han sido una de las parejas icónicas del género Yuri. Esta pareja de hermosas scouts se ha ganado los corazones de los fans, debido a que son dos chicas independientes, con grandes dotes, en el caso de Michiru, es una talentosa violinista y pintora, y Aruka es un reconocido piloto de carreras. Además, son lo suficientemente adineradas como para poseer helicópteros, que usan como medio de transporte para llegar al instituto. También destacan como poderosas guerreras, pues sus ataques combinados son muy potentes y destructivos. Ellas son inseparables, pues su conexión ha perdurado desde los tiempos del antiguo milenio de plata, y se volvieron a encontrar en el presente. Como Sailor Scouts, ellas se complementan en batalla, y su relación es tan profunda que no requieren de palabras, para saber el plan a seguir cuando combaten a un enemigo. Así es como hemos llegado al final de este top de las 10 mejores parejas Yuri del anime. Todas y cada una de estas parejas, nos demuestran que el amor también existe entre personas del mismo sexo, y que este amor puede trascender el tiempo o ayudar a sanar heridas del pasado. Además, el amor entre chicas, no solo suele ser miel sobre hojuelas, sino también puede estar de peligros, y dependerá de las dos protagonistas, el éxito o el fracaso de su relación. Por último, déjanos un mensaje con tu opinión o sugerencias sobre qué chicas faltaron en esta lista. Si el video te gustó suscríbete y deja un gran like, esto ha sido todo y hasta pronto.